que rollo plebes bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy andamos aquí por el puerto por altata sinaloa méxico viene mi carnal gail viene ana viene su cosa ha venido en plan familiar pero también viene chabelo y otra plavada del rancho vamos a meter los yes kids le dije a mi primo martín al rayo que se trajera la panga ahorita vamos a armar un cotorreo chilo así que sigan viendo el vídeo que ya se la saben cómo se pone hola que hay y el gael en playera una letra que cambia el nombre la naricita como los tíos era algo bien el perro y que pasa que yo sí le cuando le hablo por porque hicimos un pacto en la iglesia yo le dije como como le dije lo inauguraste que en un vídeo si paquete si no y como está llorando no llores así el día de tigre mándame tu tío va a ser una magia sale que hace ir a cierra los ojos cierra los ojos tú que no mires ok acércate acércate más a tu tío acércate más aquí ponte mami aquí mira pero igual pero igual se le viene a la otra la que viene como la parte verde y después el del paso algo así el del paso ¿Es cierto? ¡Vale mi amor! Tú también estás aquí, ya sé. Hazle, hazle. Hazle, hazle a la Aña también. Aña. Fles, este es un superpoder que tiene el Kevin desde que nació. Aña. Desde que nació, cuando nació te volvió. Para presentarte con mis suegros. ¡Hale tú! Tú hazle, hazle tú. ¡Hazle otro amor! Este video se va a tratar de demostrar todas tus cualidades. ¿Cuál es el otro amor? No, no todas. O sea, unas cuantas. Mira, saca tu dedo, tu dedo, el de tu dedo. Vean, plebes. Ve a Lenis, ve a Lenis. ¡Ve a Lenis! ¡Aquí está tu pelota! No, pues, nos me ha tocado. Vean, plebes. Se toca el suelo. No lo intenten en casa porque puede ser peligroso. Compadre, usted puede tocarse. Tiene los huesos también como todos los Castro. ¿Qué? Que se puede tocar usted solo. Y la Mayve también, ¿no? Este dedo lo tocan acá. ¿No has visto, comadre? Entonces no es... ¡No! Sí, mira, Moral, enséñale a tu comadre. Alguien de aquí no es Castro. Dile, dile, amor, dile. Dile, mire, comadre. Dile. Májate la otra mano, mire, comadre. Enséñale. Yo pensé que por eso lo habían elegido como compadre. Alguien de aquí no es Castro entonces, porque de ahí no puede. Pero la Mayve sí puede. Entonces... Y Marcos también, ¿no? ¿No? Solo tú y la Mayve. Y los que no pueden hacer. La Mayve no puede. Leve, después ya terminamos de botanear. Comí de todo. Poquito, pero de todo. Yo nomás pedí una jaiba. La Mayve ya viene desesperada porque se quiere meter al mar. Y ahorita todos nos vamos a subir a la panga. ¿Qué va a hacer? Todos, todos. Vamos a subir a la panga ahorita. ¿Te vas a subir a la panga? ¿Te quieres ir conmigo? Pues. Pues ir a él. Vamos a ir a donde me ir conmigo. Ya llegué aquí, plebes. A la casa de mi primo. Y aquí está esta albergita. Algo bien. ¿Pero no traigo choro? No traigo choro, pero el choro me va a prestar un choro ahorita. ¿Dijo que traía? Sí, ahí traía. ¿Qué te dije yo? Que me trajeron un choro, pero se me olvidó. ¿Qué te digo? Fue el rollo. Fue un perrumbado, cabrón. Yo te voy a llegar Martín por aquí. Te voy a llegar Martín en la panga, güey. ¿Martín? Sí. ¿Qué Martín? Ah, la Martín. Sí. El rollo. Sí. La panga. ¿Por aquí voy a llegar? ¿Ah, sí? Vamos. Un poquito lo esperamos aquí. Ya estamos, me hubiera cambiado yo. Sí. Me hubiera cambiado de a jugar, plebe yo. Aquí viene Chabelón. Aquí viene Martín, peree a la vuelta de la panga. ¿Qué tal? Aquí viene Martín. Viene la más. ¿Y tú tres bikini? Sí. ¿Tres bikini tú? No trae la cosita mi padre. ¿No trae? ¿Al traer los trucos de la camioneta? Con eso. Llevo el rayo, hijo de la chingada. Hay gente que le da un chingón. ¿Eh? Ya, mierda. ¿Trabajito qué? Que la voy a cerrar, porque la voy a cerrar con el equipo. Por favor, porque la voy a cerrar con el equipo. La voy a cerrar con la chingada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ilas? ¿El rayo? ¿Ilas? ¿Cuántas de cuentas de que llegó en un chingado atravesado? ¿Eh? ¿Y? Y en un lado y toda hora. ¿Qué pasa? ¿Lo vas a dar? empolvado, empolvado a ver si lo alcanzamos a echar al agua otro día será ya nos subimos al Titanic nos subimos y vamos a ir a dar la vuelta vamos a ir al rancho está emocionado el Gael así será vamos aquí anda el Gael de la sierra con su cars que no lo suelta se va a cuidar y allá está la plebada el Chabelon que perro mira el cielo yo es que lo voy a bajar esta mañana porque ahorita ya son las 6 y creo que ya cerraron la botera ahí en la marina aquí la cierran la va a aplicar igual que en semana santa me los traje a pasearlos para acá no pues hay que bajarlos vamos a hacer una cosa ¿qué? yo digo que la bomba rara acá atrás para que quede así pues tú eres el que sabe wey tú eres el capitán hijo tú eres el experto ahí anda la plebada ahí anda la plebada miren miren que jule hoy hoy las plebillas la gente la gente miren la gente que no está aquí para un vivo hola mira una ropa es una ropa una ropa es una ropa ay que quiera que quiera que quiera ooooh llego la lenis viene un hielerón hasta el emi viene para la vez mira no macho que asco es llego la hielerona que buena hielera trae la gente mi querido el muñeco arrumado muñeco arrumbado muñeco arrumbado le hizo las chingadas ayer trae una pala para pura pelonera Viene todo full Y poco chaleco Nadie entra en chaleco Aquí todo el mundo sabe nadar Puro olímpico Puro olímpico viene aquí Chabel lo anda repartiendo Puro olímpico Poca dieta hoy Antes de la semana vamos a hacer otro video Vamos a ver Oye vamos a llegar al mar y todos nos vamos a tirarnos Yo lo sé nadar Yo lo sé nadar ¿Vas a nadar para el fondo? Para el fondo no ¿Vas a ir para el fondo? Pues si Obviamente Amor Un cheers ¿Quién? Perdón Si Que levante la mano quien se va a aventar el agua Si Si Una Dos ¿Quién? 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 A ver paren la trompita los dos No ¿Quién? 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 Vamos a jugar a los clavados Clavado número uno Chabelo Juarez Va a ser el primero vuelve a lo de perrito para la carmen para la carmen 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 él va a comer a tu hijo si sabes tú todo lo sabes tú todos sabes amor no digas que no todos cuántas fuentes si sabes amor todo un tal de mantequilla todo por lo demás no si te da miedo no te avientes si te da miedo no te avientes si te tiró bueno tírate de panzazo pues de panzazo no te viste de cena porque no te tiraste de la piedra del balón si mañana 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 se me espago no sabría regresar oye 6 en perros y el paisaje el hermano mayor para que agarres para que agarres valor el primo mayor y la criatura ahí lo voy a dejar colgado para que veas en qué le molesta en la camisa y que puede pasar si la trae en la camisa aviéntate amor apláudle, apláudle bravo denme una caa ay no, amor amor, nadie siguió el rollo con tu porra que se tire el emmy, avienten al emmy oye, no le echaron un chingo de jabal te vas a aventar en mi corte de baile, Yankee dice tu comadre fíjate hoy empezaron la relación de compadres y ella te está haciendo bullying Gael, Gael me cansé más de este pedacito que vuelvo, que corro fue tu cardio del día vean qué poquito le vale madre a él allá se están pegando tiros para subirse la daña no está muy convencida de andar aquí la daña no está muy convencida de andar aquí ya se está pegando tiros para subirse la aldea no está niña no está niña chabelon un espetito que va a ser el agua no está niña vamos a ir aquí lo busque Chabelo, esta es una canoa que acabo de comprar, hay un disco, tiene luces hacia arriba el agua me lleva para el racho, dejala abajo de petinar en este canal, no la llevo porque no hay agua lo compré para ir a tirar el anzuelo y ese es el que acabo de comprar, la perra es mucha felicidad, voy a tirar el anzuelo un rato el explorador oye amor, me voy a agarrar el agua, amor no te lleven para Culiacán? como? sigue quedando en la estata hija? si, acuérdate que la ve la ropa mía, los boxers, la ropa del trabajo del rancho, a este carro que se mojo hijo de la chinga, te va a quedar de semana por agarrarte unas cosas sí buscan bien ese lugar no, vayan miren mía no te va a llover, no te vamos a bañar la lluvia que bien ya le prendieron las luces se ve de cachetada ya anda Martín amarrándola la lancha y yo creo que este vídeo se lo voy a continuar el día de mañana donde vamos a agarrar cura en una dona y en la panga y en los jesquitos así que va a ser un video en dos partes vean así anda toda la gente ahorita olvidándose de las mortificaciones ahorita nadie se acuerda que todos tenemos deudas en la copel todos andan felices vean, ve ese muertito los hermanos Lelos estoy viendo que andas bien a gusto, ¿verdad? si de maseca, dijeras esto anda solo, pues ya vieron en el mar y en de aquí en América ni se diga vele, vale madre mira, la nido Julia está como güina agarrada del Gael del Gael este video lo vamos a continuar mañana vamos a continuar mañana les dije, vamos a traer una dona y vamos a jalar un ratillo y ya, ya se va a acabar y ya después vas a grabar tu ¿si o no quieres venir mañana? ¿Sí? ¿Sí? Si se presta, sí. Vamos. ¡Qué buen peluche en el estuche! De maseca. Mira. Sebastián Rulli. Te voy a decir así porque me gustó mi pelo, no voy a decir cuál. Lo dijiste por mí, ¿verdad? Me estás atacando a mí, lo dices por mí. No, hombre, ni le pones eso, no estuve perdiendo nada tuyo. Ah, sí, ¿verdad? Al chile, pues. Y esta winilla. Parece wina, le digo al Kevin, está bien agarrada. Te tiro. ¡Ay! Avientasela a su papá. Vete con tu papá, mi amor, vete con tu papá. Mira, vete con tu papi, vete con tu papi. Si quieren que su hijo le enseñe a nadar así como se enseñó el mío, una vez en esta alberca yo le quité el chaleco para ver si flotaba o ver qué hacía. ¿Y si flotó? Se fue con una piedra hasta la forma de la verga. Pero de ahí para adelante ya, se me llora. Eso te hace falta, por entonces, con la damia. ¿Te quitamos el chaleco de la damia? ¿Te quitamos el chaleco? Sí. Sí. ¡Una! ¿Eh? ¿Estaba tomando agua o qué? ¿Qué? 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 Una policía calavera lo va a dar? Le digo al pitín que si llega nadando de aquí a la orilla, allá donde está Chabelo, donde se mire el chorro de agua, le voy a dar $3,000 pesos. Ahí voy. Dale. A la mitad. Ahora pitín, ahora pitín. Y se va a dar vuelta. Se da vuelta, miren. 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 ¿Qué? 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 Si yo grabo? Gracias. A ver, ¿qué lo va a hacer? ¿Qué? 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 Sí, pero ahora voy a hacer la lucha y yo a ver si llego. ¿Por eso? Pero si usted llega, pitín es como usted. Si yo llego, si yo llego allá, el pitín me da los $3,000 pesos a mí, porque él tiene dinero. ¿Ah? Sí. Ok. ¿Usted me va a dar? Sí, sí, pero lo voy. ¿No llego a pitín? Sí, pero lo voy. Si no llego, pues, él tiene que llegar. ¿Vale? ¿Pero va a hacer otra oportunidad para mí? O sea. Sí, sí, las oportunidades que quieres te doy. ¿Cuál fue? O. Hay que ponerlo a mí. ¿Pomiliano? Sí, sí. Pobliano. Ahí llegó, compadre. Llegó. Ahí, mira. Mira, jajaja Jálate Petro Ándale Petro Mente Ahí voy Te voy a hacer un paro Mira Si aguanta la respiración o no Si no, si quieres, si llego aire Si aguanto, si aguanto Te voy a hacer la segunda prueba Ponte el oriente Ya vas a poder ver Y para que te vaya derecho Pero como, ahora Como la hago Aguanta la respiración Ahí está Si empuja que se empuja por la pared Si empuja que se empuja por la pared Con los pies Se empuja así Ahí está Son tres metros de duro Dale, dale, dale No te levantes Jajaja Mira Los ojos Con lentes Con lentes Ahí voy Vamos por esos tres mil pesos Pero no te tapa la nariz Tienes que ir así Si no, ¿con qué vas a nadar? No lo cierres Abre los ojos A uno A uno Le hace falta empuje Le falta mucha caña Abre los ojos Abre los ojos ¿Por qué no abre los ojos? ¿Qué pasó? ¿Pero qué rollo? ¿Qué? ¿Por qué me meten las patas en la cabeza? ¿Cómo? Me metieron en la cabeza de la pata de este güey ¡Ven para acá! Lleva a llegar Lleva a llegar Lo vas a agarrar junto conmigo Lleva a llegar Así está fácil Con la lente está fácil Con la lente está fácil Hay que empezar la natación Amárense aquí Una, dos Esperate ¿Se van a ir juntos? Sí, a ver si llega Una Inhala 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 Ahí va Ahí va A ver Quítate eso Una Dos Tres Ahí lo lleva Chabelo a la mano No, eh ¿Para qué saca la cabeza? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué saca la cabeza? Me agarra la cabeza y me la barra para abajo ¿Para que llegues güey? ¿Para qué saca la cabeza? Sí Pero ¿Sabes cuánto duraba antes y me la barra para abajo? Media hora Ahora güey yo Prétame los lentes Con los lentes de volada ¿No has podido ganar los 3.000 pesos? ¿No has llegado? Yo voy a llegar solo ahorita Pero yo solo Te voy a hacer el par Me da 1.500 a mi A mi Ya me ha dado 3.000 pesos Ahí con la chingada ¿Qué más uso es el euro con el agua? Yo calculo que con la lente voy a batallar más No, no 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 Pero pues Me da risa Como del chachá Sigue el Casey Vámonos Vámonos Se dejo vinilo a Ahí va Miren Ahí va Ahí paró un poquito Está bien fácil No abres los ojos güey Mira voy llegando hasta allá Voy a cerrar dekla Ahora sí que viene Voy a llegar hasta allá era Voy a llegar hasta allá A ver Ahora sí, Pitín, está bien fácil, ahora sí está ya, mira, lava, espera este güey, lava los primeros ahí, con los dedos una chulada, oh sí, mojalo y aplástatelo así en los ojos, aplástatelo, te vas a zumbutil y vas a salir, aplástatelo Pitín, aplástatelo así, 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 mira, la alberga está sola, la alberga está sola, así, espera el plato, para que se pegue, mira, te vas a agachar, a ver, Espérate, espérate, no me vas a caer arriba de mí, espérate, 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 es güey, para el chino güey, una, dos, espérate, dale güey, no se te va a agarrar, es que hay un par de horas, te vas a ganar, me vas a caer, te vas a quebrar, se puede quebrar, no te vas a quebrar, te vas a quebrarte y te inclinas con la pared, ok, no te taches la nariz, no güey, mira, ahí vas para aquel lado, mira, al derecho, una, dos, poquito, poquito más, poquito más, poquitos más, poquitos más, poquitos más, poquitos más, poquitos más, poquitos más, ¿sabes qué es eso, compadre, falta de ejercicio, falta de ejercicio, falta de ejercicio, todo o nada, una próxima, todo o nada, una tocada gratis, inhala, exhala, es bienvenido a su palagua, a ver, dile algo a la cámara, mira, es bien cool, mire, vean plebe, mira, el pitil, mira, jálate, jálate sobre él, jálate sobre él, jálate sobre él, mira, es bien cool, mire, me corta la mano, güey, fue chuchu, güey, mira, fue formado y salió en la revista, güey, Emi, llegamos al switchi, me puso una presidencial aquí, yo agarré una jamaica, llegamos aquí, y el pitil no pensó que yo fuera a ser, que pagara una deuda, una jamaica, ah, sí, pagaste una deuda que tenías en este switchi, pagaste una deuda, ahí vienes a pedir fiado, ¿cómo está el pedo, güey? Sí, me pido fiado, yo pago, pues, le pago a una semana, dos semanas, pero le pago, pero le pagas, ¿no te pago crédito? ¿vienes a pedir fiado? oye, yo sin querer le dije, ¿tiene crédito? es que tiene una cartita, como las de antes, cuando uno pedía fiado en la tienda, ¿te acuerdas? que te iban apuntando lo que pedías, así lo que me pite, me va a pedir, también, tú no te preocupes, el Kevin va a venir toda semana a pagar, exactamente, no, 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 con lo que yo le doy, usted tiene que pagar, ah, bueno, con lo que tú me dejas, yo te voy a comer, yo sé, le doy dinero a él, va a ir a una pierna, también, le pagamos, no, no, ya sabes, no habla mucho, ya sabes tú, no, mejor no, así está bien, tengo un escocallado, valió, nunca pensaste que, le fueron a balconear, ¿verdad? con la deuda, con la deuda externa, es que este pitín gata, piensa que se llama Héctor Slim, piensa que es de los Slim, oigo, tú eres, ¿Valenzuela qué? ¿Valenzuela Toys? ¿Valenzuela Toys? ¿Valenzuela Toys? Ay, hija, vrga, jajaja, 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 Cévelo, gracias, ¿cómo deporta su hijo? Oye, oye, todos están iguales, este está madurado, el que es chachá, ¿por qué? Ese es el chachá, para el más grande té, gracias, gracias, mira, llegando, llegando, usted me dijo que natural se lo pidieron, ¿lista? ¿y no? jajaja, ahora sí me voy, para dormir para la casa, ¿cómo? ahora sí me voy, pero para dormir en la casa, ¿te veo mañana? mañana, vamos a ir a la copa, para comprar ropa, porque, mejor iré más sin, ¿otra vez? mejor otra vez, ¿qué tal? ¿estás bien hijo? ¿estás bien? me saludó a la familia, a todos, ¿verdad a los Toys? ¿no es todo? ¿sí? ¿estás bien? ¿estás bien? así nomás, a gusto, bien comida y bien paseado, hasta dormir a gusto, pues llegó el momento, de finalizar este video, un video, en el cual, ya no les pude mostrar, el desmar en el jet ski, o en la dona, por el motivo, de que el día domingo, Anya y yo, amanecimos enfermos, pues el motivo más, por el que no fuimos, es porque, pues ella andaba enferma, uno como sea, entonces, les pido una disculpa, les queda de ver, estas tomas, pues eso fue algo, que no hicimos, como se los iba a grabar, pero, en otro video será, espero, espero haya sido, un video de su agrado, un video, tranquilo, relax, ahí nomás, donde sale, lo que vivimos haciendo, normalmente, pues siempre hacemos, un que otro desmadrillo, y ahí se los grabo, pero, el día de hoy, no fue el caso, bueno, el día que grabamos el video, entonces, va a ser todo por hoy, este, nos vemos, en el próximo video, esta semanita, nos vemos, el día 21, el día domingo, nos vemos en Durango, en el carril 2000, invitamos a toda la plebada, de Durango, a los alrededores, ahí vamos a andar, ahí nos vamos a tomar fotos, con todos, y, nos vamos a atender, de una forma, algo bien, entonces, nos vemos en el próximo video, plebada, animo.